Este Consejo Municipal acuerda en firme 1. Manifestar nuestra oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir a Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no ser esta conveniente para el sector agrocostarricense. 2. Solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir a Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no convenir esto a los agricultores costarricenses. 3. Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no convenir esto a los agricultores del país. 4. Comunicar este acuerdo a todos los consejos municipales e intendencias del país, motivándolos a replicarlo y a que comuniquen el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el rechazo de esta iniciativa de adhesión. Se solicita acuerdo en firme. Esta fue la decisión que tomó de manera unánima el Consejo Municipal de Pérez Celedón durante la sesión de este martes 20 de septiembre de 2022. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció en julio anterior que comenzarían las gestiones para ingresar a Alianza del Pacífico, decisión que no ha sido vista con buenos ojos principalmente del sector agropecuario, por lo que se contó con la participación de Renzo Céspedes, especialista en comercio exterior, para que brindara una explicación ante los regidores. Que hay una clara tendencia decreciente de intercambio comercial entre los mismos miembros que integran la Alianza. Y como resultado de eso, particularmente ha habido una contracción sistemática del intercambio comercial a lo largo de 10 años superior a los 4.200 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que hay algo que está mal en la Alianza. Porque o son economías que no son complementarias, o son economías directamente competitivas entre sí, o no hay tampoco reglas claras del juego y transparencia en materia principalmente del intercambio de bienes agrícolas, que permita una mayor dinamización y crecimiento de los intercambios comerciales. Que el marco de la relación de intercambio comercial que Costa Rica históricamente ha tenido con los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, ha sido claramente negativa. Hemos tenido un déficit comercial que ha oscilado entre los 1.400 millones de dólares y los 1.278 millones de dólares de déficit en la balanza comercial en los últimos 7, 6 años. Hemos tenido básicamente un periodo de altibajos, pero con pequeñas variaciones, que en 10 años realmente ha habido muy poco progreso. Que en 10 años ha habido un decreciente, una pérdida, digamos una pérdida importante de dinamismo en los términos de intercambio comercial y en los volúmenes de intercambio comercial que han ocurrido entre los mismos países miembros. Que además de eso, ha habido un avance muy pobre en la armonización de materias de políticas sanitarias, de no cuidad, de obstáculos técnicos al comercio y de etiquetado y de toda la parte regulatoria y normativa del bloque para poderlo modernizar. Entonces, en ese sentido, realmente la voluntad política que me lee a mí, que a los miembros de la Alianza del Pacífico no les interesa transparentizar su comercio para poner en riesgo a sus propios productores. Y así se manifestaron en el gobierno local. Y eso es un tema definitivamente que tenemos que ser críticos y que tenemos que achacar responsabilidad de los diferentes grupos, los que han estado ahí por 20, 25, 30 años de dirigentes agrícolas y las organizaciones y las cámaras de este país que no le han puesto realmente a un tema tan sencillo como es el tema de las moléculas que es tan evidente. Más muchos otros aspectos ahí que cualquier ministro de Agricultura o ministra de Agricultura que en el caso de la señora Bonilla recientemente, pues ni el arranque le vimos a nivel de este gobierno, del señor D, del que se come la bronca, ¿verdad? Y yo creo que en eso también tenemos que ser sumamente críticos. ¿Por qué el gobierno existe tanto en esta Alianza del Pacífico? Si vemos lo negativo que trae este programa o este plan para todo el productor costarricense. Y aquí tenemos representantes de la producción del cantón, como lo que es la parte de los frijoles, bueno, y diferentes sectores, agrícolas, agropecuarios. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Creo que es una bofetada a los agricultores de este país. Nosotros, Costa Rica, con Estados Unidos, es parecido. El burro amarrado y el tigre suelto, porque yo siento que las condiciones no son iguales. De Tratado con el que nos quieran meter, porque es un adefenso, es un adefenso para nosotros, porque las reglas de juego ni siquiera sabemos cómo van a ser y ya estamos diciendo que hay que hacerlo. O sea, Rodrigo Chávez, bueno, él sí sabe, él sí sabe cómo son las reglas de juego. Pero los costarricenses no sabemos cómo son y vemos miles de ticos diciendo que eso hay que aprobarlo, que dejen de estorbar, que dejen al presidente gobernar. Verdad que este asunto no es bueno, no es, no nos, además de que nuestro país, usted lo dijo, no estamos preparados, ¿verdad? Nada bueno nos trae, no es un mercado dinámico ni transparente y qué peligroso. Adjudicados a un cantón como Pérez Celedón, es Pérez Celedón, estamos muy claros porque Pérez Celedón, su base, su energía, su movimiento económico nace en agricultura. Nosotros perdemos, pero ¿dónde se para eso? O sea, el gobierno va a insistir en buscar ese tratado y habrán otros que están buscando cómo frenar eso. La Municipalidad de Pérez Celedón se convierte en la primera en la provincia de San José en tomar esta decisión y la cuarta en el país.